Música Latino, Green Demon Dos preguntas importantes tengo para ustedes esta noche Llegaron los delincuentes hoy y nuevamente se llevan la victoria Hoy fue con un favor Ellos dicen, opinan, insisten en que ellos a donde vayan van a ir a hacer lo que ellos quieran Y siempre van a ganar ¿Qué pueden decir al respecto? Así es, lo demostraron, vamos cuatro luchas que nos enfrentamos y en las cuatro han ganado mal Ahorita la primera caída, desde la primera caída no pudieron demostrar su calidad Segunda caída la ganamos, la tercera otra vez mal Siempre ha sido, si hacen lo que quieren, pero hacen lo que quieren porque no han enfrentado lo mejor Y ahora que lo han enfrentado se están topando, ganen como ganen, pero se están topando con pared Si van a decir, como dicen, quieren ser campeones de tríos Que vengan y lo demuestren, pero como es con lucha libre Estaba la lucha anunciada super libre y sin referees, sin embargo trajeron a su referee y subieron con él la lucha Sí, claro, esa lucha estaba anunciada super libre y sin referees, pues yo a lo que alcanzo a entender, ¿verdad? Pues vengo sufriendo a Parataco, pero pues así estaba anunciada, lo cual no se cumplió De alguna u otra manera la lucha pasó, por ahí la afición vi que salió contenta, ¿verdad? Lo que yo no entiendo es que estos muchachos tan jóvenes, ¿verdad? Con la preparación que tienen de la escuela que vienen ¿Por qué recurran a estos recursos de fechorías, verdad? Entonces, si tienen, pueden tener todo para ser los buenos luchadores y ganar en forma buena Tienen la juventud que es lo importante y es lo que no entiendo, ¿verdad? Bueno, yo lo que digo es que apoyo todavía a mis sobrinos, a la tempestad, a la juventud que ahorita está sobresaliendo fuerte Y pues nada más decirle a estos muchachos que no es lo que ellos piensan Aquí hay talento, hay buena escuela y todo esto va para arriba Todos los muchachos lo han demostrado, ustedes como medios lo han visto porque tienen historia de cada uno de los luchadores de Saltillo Y ustedes saben que no somos improvisados Aquí hay talento, hay buenos luchadores Latino campeón de IWRG Campeón de, completo de otra empresa Ese es campeón, ya no es campeón Ya no, pero seguimos demostrando lo mejor Sí, menos Ahora, la casa, la casa se ha, la casa de la dinastía Lomelí se ha, ¿cómo se le puede decir? Eh, se ha visto, ¿verdad? Que siempre hay campeonatos ahí Eh, pues yo ahí tengo un campeonato todavía Que es el de nuestro plazo del estado Y el, el campeón Mis otros hermanos por ahí tienen unos campeonatos que eran, o sea, tercias o algo ¿Verdad? Pero esa es una, una parte de la casa de los diablos Sí, está reformada por campeones siempre Entonces, pues no pueden, no pueden decir ellos que somos fáciles No, no somos fáciles Ellos saben, saben que hemos tenido encuentros con ellos Como Latin Warrio, como Latino Con la Tercia, Espartacura No puedo venir, este, estoy incomunicado con él Pero saben que cuando vienen a Saltillo No la tienen fácil Ganen como ganen, no la tienen fácil Pero, ¿van a seguir permitiendo que ellos vengan a hacer lo que quieran a su casa? No, no vamos a permitir eso Creo que, como lo dijiste, será lucha libre, sin refere Este, trajeron a refere de Monterrey Lógico, estamos lógicamente a la lucha Pero, claro que podemos ir a tomar allá Monterrey Podemos ir a plantar bandera Porque la gente sabe que hasta de Monterrey nos conoce Sabe que podemos ir a plantar bandera Y vamos a estar preparados para todo Espartaco El tema de Espartaco Ahorita que dices que estás incomunicado Hoy sí estaba programado No los habían programado como tal, ¿no? Como Tercia Por las actividades internacionales de Espartaco Hoy que sí estaba programado No llegó ¿Eso les merma a ustedes? ¿A ti ya te prestaste la confianza? Eh, pues, no la confianza porque estamos preparados Espartaco es un maestro Estamos preparados Grindemos en la escuela Empuestar Negro Navarro, Último Herrero Estamos preparados Nosotros tenemos la confianza entre nosotros mismos De Espartaco, te digo, estamos incomunicados No sabemos nada Yo quise comunicarlo en la mañana Pero, lamentablemente, no contesta El señor no es irresponsable Porque ha tenido sus eventos internacionales Va, está programado, viene La mera verdad, no sabemos nada de él Este, una disculpa a toda la afición de ese tío Que esperaba que viniera a Espartaco, ¿verdad? Porque mucha gente venía a verlo Una disculpa, pero Este duelo de campeonato se tiene que dar Porque ya llegamos a un tope de cuatro luchas Y lo mismo Vamos a darle los campeonatos Para ver qué más quieren Ellos están exigiendo esa lucha por los campeonatos Sin embargo, la próxima semana Los diabólicos vienen también Exigiendo esa lucha por los campeonatos Hasta donde yo tengo entendido No es de campeonatos Porque no han recibido respuesta precisamente De ustedes los campeones De exponer o contra quién van a exponer esos títulos ¿Qué va a pasar con esos campeonatos? Los campeonatos están para exponerse Tercias como los diabólicos Son los grandes maestros Los delincuentes son los grandes Los grandes luchadores No sé por qué demuestran eso Cualquier tercia que venga con los campeonatos Están para exponerse, claro Cuando gusten Sabemos nuestra calidad Te lo he confiado que están para exponerse Porque sé mi calidad Sé la calidad de Tempestad Y la de Espartaco Estamos para darle cualquier tercia ¿Podría darse por ahí un triangular De tercias por esos campeonatos? Sería genial Sería genial Y este 30 de octubre Puede ser Porque yo voy a exigir A Producciones Gala Una lucha de campeonatos Contra los delincuentes Y si van a estar los diabólicos Que estén los diabólicos Y si no quieren los diabólicos Están a experiencia de los maestros Una lucha de maestros Como quieran Pero esos campeonatos Tienen que apostar Este 30 de octubre Ustedes los diablos ¿También estarían dispuestos Usted con Chavo Lomelí Con Rigo A ir también por esos campeonatos? Claro Claro Desde que Desde que yo empecé En esto de la lucha libre ¿Verdad? Mi padre nos enseñó Que abajo del rin Él es mi sobrino Son mis hermanos ¿Verdad? Pero arriba del rin Somos contrincantes ¿Verdad? Y tenemos que demostrar Cada quien Cada quien sabemos Entonces De ahí para acá Eso es lo que hemos proyectado Y hemos enseñado A toda la dinastía ¿Verdad? Arriba del rin Somos competidores Yo compito por ganarle a él A mis hermanos A todos ellos Compito por ganarle a mí Y así nos vamos a dar Es una competencia Que tenemos marcada Desde que somos luchadores Arriba del rin Bueno pues vamos a ver Entonces Que pasa con estos campeonatos Quienes van a ser los retadores Si ustedes los retienen Si los pierden Vamos a ver Que va a pasar Pero sobre todo Vamos a ver Si aparece Esparta Exacto Y si aparece Aquí vamos a estar Igual Si nos ganan los campeonatos O no Próxima fecha con ellos Yo quiero una lucha De caballeras Con uno de los tres Así les acepto Así les mando el reto Carla Tarrico Rodríguez Y Vasco Después de los campeonatos Si son campeones o no Quiero un duelo De cabellera Contra cabellera Yo les Yo les auguro Suerte A los campeones Para que lo retengan Cada que los pongan Ya sea con diabólicos Con delincuentes Con Vaquero Romo Ni juntos ¿Verdad? Les auguro Suerte Para que los pongan Mientras que Los hermanos diablos Estamos preparados Para retenernar juntos Esto es la siguiente temporada No falta mucho Para que nos den la oportunidad Por estos funcionarios Que se las pedimos también Que buena noticia Eso ya queremos ver Nuevamente A una de las Dinastías más representativas Que tenemos aquí en Saltillo Pues vamos a esperar Entonces el retorno Nos vemos la próxima semana Y a ver que es lo que pasa Aquí nos vemos 30 de octubre Primera aniversaria ¿Verdad? ¿Verdad?